Un grupo de profesionales se reunirán a través de una mesa de trabajo con la intención de analizar la problemática al interior de las familias, sus principales causas y consecuencias, además de buscar soluciones a una diversidad de problemas. El Hospital Regional de Cajamarca, a las 11 de la mañana, en el auditorio, va a dictar una conferencia sobre el problema de la familia, cuya crisis, como sabemos todo, emana, resulta un montón de problemas psicosociales. Entre ellos, ya vemos, lo primero, una crisis familiar crea un hijo con bajo rendimiento escolar, lo mínimo, bajo rendimiento escolar, crea problemas de adicciones, crea problemas de violencia entre la pareja, maltrata a los hijos, crea problemas, esto ya hasta problemas legales, problemas de salud, problemas de soporte social, y así unos diversos problemas, como hemos referido, todo parte de esta célula básica social, que es la familia. Entonces, sobre este tema vamos a conversar mañana. Las temáticas a tratar tienen distintas variables. Las crisis en las familias son distintas y que no solo afectan a la pareja, sino también a los hijos, quienes se pueden decir son los más afectados. Sensibilizar a la población la importancia de la unidad familiar en la buena salud mental de la población. Ese es nuestro objetivo, principalmente, sensibilizar. La salud mental no solamente es presencia de enfermedad, de no tener enfermedad mental, también es presentar una buena socialización, una buena relación a nivel vecinal, comunal. Asimismo, se han dado algunos detalles de los altos índices de suicidios en Cajamarca en los últimos meses. Las causas varían dependiendo en qué situación mental se encuentren, y es necesario buscar soluciones inmediatas. Existe ese estigma siempre de la psiquiatría, que el psiquiatra es un alienista, es un profesional para atender locos. Es prácticamente como una costumbre, pero no es así. El psiquiatra, básicamente, es para prevenir, principalmente. Está bien que se atiende a un paciente, pero tenemos que proteger a sus hijos, la familia, la sociedad, que no estén incluidos en estos factores de riesgo que pueden llevar a un problema mental mayor. ¿Qué se debe? Aumentado sin nivel... Se debe, fundamentalmente, a lo que he referido. Primero, a la falta de unidad familiar, que no le da un factor protector a la persona que está con depresión. A un familiar que está con depresión, la familia, finalmente, está desvinculada. El niño, adolescente, la persona no encuentra en la familia un apoyo. ¿Por qué? Porque papá, mamá están trabajando, papá, mamá, de repente están con problemas, papá y mamá, de repente, están muy distantes de su unidad. ¡Gracias!